¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Vamos para atrás! ¡Venga! ¡Vamos para atrás! ¡Venga, para atrás! ¡Anda! ¡Vale, vale! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, dale un poquito de seco! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Venga, vamos a ganarle un poquito de seco! ¡Vale, dale frente un poquito más! ¡Vale, dale! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no